Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson y en esta ocasión quiero platicarte acerca de los mantras. Ya he hecho videos, puedes buscar Iván Donaldson mantras o mantra y te van a salir muchos mantras, pero también he hecho pues pequeñas cápsulas donde explico precisamente qué son los mantras y para qué funcionan, etc. Si no lo has visto, pues ahí búscalos y ahí vas a ver más información y en esta ocasión específicamente quiero platicarte acerca de un tema muy importante que tiene que ver con los mantras. Si es la primera vez que escuchas esta palabra o si no has visto los videos anteriores, no te preocupes, de todos modos pues vas a encontrar algo, espero que sea nuevo. Y en esta ocasión pues quiero hablarte sobre los mantras y el poder que tienen como llaves de energía o llaves de frecuencias o llaves de poder en este multiverso. Imagina por un momento una especie de ejemplo que podemos dar es entender que el universo tal como lo conocemos, nuestro universo perceptual, es muy parecido a una especie de programa de computadora. Entonces, cada forma que existe en este universo, cada forma que existe cuando tú ves por ejemplo una rosa o estás viendo una pared o estás viendo esta imagen, existe un diseño, obviamente es como si existiera un diseño computacional, una escritura, una base la cual le da esa forma. Por lo tanto, todo en este universo en realidad es información, obviamente la información pues viaja, viaja a través del universo, la información no se puede retener, tarde o temprano se moviliza, tarde o temprano se mueve. Entonces, cuando utilizamos mantras antiguos, mantras sánscritos, mantras tibetanos, mantras tailandeses, etc. Lo que estamos haciendo es que estamos abriendo esta especie de llave de energía, por decirlo de alguna forma. Es como si estuviéramos metiendo una especie de código de cifrado, como si fuera un lenguaje de computación y estamos abriendo esa energía para conectar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra conciencia con esa frecuencia en particular o con esa base de datos, por decirlo de alguna forma. Entonces, como siempre, uno de los mantras más famosos y más comunes es el mantra de Om Namah Shivaya. Entonces, imagina por un momento cuántas personas alrededor de la historia de la humanidad, para no hablar del tiempo, porque el tiempo es algo que simplemente es una ilusión de nuestra percepción racional del universo y una manera en cómo percibimos la realidad y no significa que en realidad existe el tiempo como tal. Pero bueno, hablando en este sentido, imagina por un momento la cantidad de seres humanos que han cantado o recitado el mantra, por ejemplo, de Om Namah Shivaya, desde el primer ser humano que lo bajó, por decirlo de alguna manera, de la nube, lo bajó de estos planos superiores y que produce este maravilloso sonido o esta llave de sonido o esta llave de frecuencia que es el mantra de Shiva, Om Namah Shivaya. Entonces, imagínate desde este primer ser humano que lo hace hasta la fecha, cuántos seres humanos han recitado este mantra. De estos seres humanos, cuántos lo han recitado en profunda meditación y conexión y concentración. Entonces, no nada más es que este mantra en particular, al igual que todos, tenga poder en sí mismo, tenga esa llave de frecuencia, tenga esa energía, sino que aparte suma todas esas intenciones, todas esas veces que ha sido repetido y el poder que están haciendo y que ha creado en el inconsciente colectivo, en el banco de energía de la humanidad, ese simple mantra, como es el mantra de Shiva. Y te desearon el tiempo porque ahora imagina todos los que lo van a decir en un futuro y todos los que lo dirán en un futuro. Entonces, cuando lo haces, cuando haces tú cualquier mantra, te estoy poniendo el ejemplo simple de Om Namah Shivaya, pero cuando haces cualquier mantra, de estos mantras antiguos, ancestrales, estás conectando con esa energía en particular y estás conectando con ese banco de datos psíquico o con esa fuerza psíquica que comenzó desde tiempos inmemoriales hasta el futuro más lejano que te puedas imaginar que alguien haya repetido ese mantra. Ese es por una parte. Por ese motivo es que los mantras antiguos o ancestrales o de las grandes tradiciones o culturas antiguas tienen tanto poder. A eso súmale también que depende qué personas lo están repitiendo, porque no es lo mismo un mantra de alguna cultura, del cierto tipo de cultura, a un mantra, por ejemplo, que repite un lama tibetano que desde muy pequeño se dedica al desarrollo de su mente, a la concentración. Por ese motivo a mí me gustan, entre muchas cosas, por ese motivo a mí me gustan mucho los mantras tibetanos. Aún así, pues, utilizo y también me gustan los mantras hindúes y mantras tailandeses y mantras japoneses. Existen muchísimos, bueno, son innumerables, ¿no? La cantidad de mantras. Hay mantras secretos, hay mantras que son revelados, hay mantras comunes, hay mantras muy simples como simplemente So Hum, hay mantras muy largos como el de 100 sílabas, de Bahra Sadva, en el budismo tibetano, etc. Entonces, como puedes ver, son muchos factores los que afectan y los que dan resultados diferentes conforme vas trabajando con un mantra en particular. Por ejemplo, el mantra de la riqueza, de la prosperidad tibetano es Y ese mantra conecta con el estado de abundancia, con el estado de prosperidad, con el estado de riqueza. Obviamente, para tú repetir un mantra y para conectar con él, pues, forzosamente tienes que conocer un poco qué es lo que estás diciendo, ¿no? Ese es en ese tipo de mantras donde queremos trabajar algo en particular. Ahora, conforme tú vas trabajando en un mantra en particular y conforme lo vas repitiendo y recitando, vas haciendo aún más fuerte esa conexión con esa llave de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, tú agarras el mantra de... Porque son muy complejos, ¿no? Pero, por ejemplo, agarramos el mantra de la compasión, ¿no? El mantra de Chenresi Avalokiteshvara, el mantra tibetano de Omanipemejum, el mantra de la compasión. Si tú lo repites 108 veces o lo repites una vez en tu vida o lo repites 10 veces, tiene cierto poder. Pero si, por ejemplo, lo repites 10,000 veces, vas a generar mucho más poder con ese mantra porque la conexión se va a amplificar. Es como si te conectaras, literalmente, con una estación de radio, con una frecuencia específica. Entre más tiempo estás siendo irradiado por esa energía, más fuerte es la conexión que vas a tener con esa energía. Por lo tanto, las personas que practican y que todos los días, diariamente, recitan por lo menos 108 veces el mantra de Omanipemejum, el mantra de la compasión, pues están teniendo mayor conexión con esa energía, mayor conexión con la compasión y con todas las propiedades que tiene. Es un mantra muy complejo. Habría que hacer un video específico hablando sobre el mantra de Omanipemejum. Pero bueno, esto es para ponerte un ejemplo de cómo te vas conectando con esa energía. Cuando recitas, por ejemplo, el mantra de Om Namah Shivaya, lo que estás haciendo es que te estás conectando con la energía de Shiva que representa precisamente la destrucción de lo falso. Esa energía te permite, es la energía que te permite ver la realidad más allá de la ilusión de las formas, conectar con la realidad o con la mente, vamos a llamarle del samadhi, con la mente del gozo supremo. Entonces, entre más practicas, por ejemplo, el mantra de Om Namah Shivaya, entre más lo estés recitando todos los días, más conectado, más conectada, vas a estar con esta energía y vas a poder discernir mejor lo que es la ilusión de lo que es la realidad. Y así vamos con cada uno. Lo que quiero que me entiendas es que cualquier mantra es muy poderoso, sobre todo estos mantras que son ancestrales, que tienen estas llaves de energía, que son recitados y que han sido recitados y serán recitados por millones de mentes, esta fuerza colectiva que los hace aún más potentes. Y entre más los recitas, más te vas conectando y más fuertes y más potentes van a ser sus efectos. Como toda práctica, obviamente, entre más en serio lo hagas, entre más te entregues a la práctica, más potentes, más poderosos, más fuertes vas a ver los resultados. Y bueno, cada mantra contiene este tipo de energía. Los mantras son cosas, bueno, son herramientas muy complejas. Pero quería comentarte, quería explicarte por qué es importante que si tomas un mantra o quieres trabajar con uno, pues por lo menos lo practiques durante algún 21 días o lo practiques toda tu vida, si quieres, para que cada vez más te vayas conectando con esa energía. Personalmente, a mí me encanta trabajar y practico muchísimo el mantra de Guru Rinpoche, Padma Zambhava, también ya he hecho videos al respecto, que es el mantra de Oma Hung Benza Guru Pema Sidi Hung. Porque al conectarme con esta energía de Guru Rinpoche, me estoy conectando con el gran poder que tiene y que tuvo y que tendrá el famosísimo Guru Rinpoche, la energía de esa gran conciencia despierta que fue el segundo Buda histórico. Y el gran poder que tiene para transformar lo negativo en positivo. Entonces, bueno, podríamos hablar de cada mantra, explicar muchísimo de cada uno porque son muy complejos. Y te digo, hay mantras de 100 sílabas, como el mantra de Bahra Zadva, que es el mantra para la purificación, para la limpieza, entre muchas cosas. Pero bueno, date cuenta cómo entre más te conectes con el mantra, más va a funcionar. Obviamente, no puede faltar que comente que existen mantras, por decirlo de alguna manera, que son las afirmaciones, ¿no? Obviamente, entre más te conectes y entre más digas, por ejemplo, yo soy sabiduría, yo soy compasión, yo soy tranquilidad, o yo soy tranquilidad, yo soy tranquilidad, y sientas y te conectes con esta energía, más conectado vas a estar con esa frecuencia, más conectado vas a estar con esa energía de tranquilidad. Y así, ¿no? Podemos ir viendo cada mantra y profundizando en cada mantra. Si les gusta esta idea, puedo realizar un video sobre algún mantra y después subir otro y irnos a la profundidad de los mantras, ¿no? Podríamos hablar del mantra de Tara Verde, el Om Tare Tu Tare Tu de Soja, el mantra del Buda de la Medicina, el mantra de Zambhala, o el de la abundancia, etcétera. Pero bueno, es importante que comprendas, ¿no? La necesidad y la importancia de repetirlos. En el lamaísmo, en la cultura tibetana, al igual que en otras, pero por ponerte un ejemplo, hay ciertas prácticas que no pueden ser reveladas o que no puedes tomar si antes no has recitado 10,000 veces un mantra, por ejemplo. Porque entre más recitas un mantra, más vas teniendo esa energía dentro de ti. Entonces, es muy recomendable que todos los días, pues, practiques algún mantra. Puedes tomar un mantra en particular, como por ejemplo el de Tara Verde, ¿no? Om Tare Tu Tare Tu de Soja y practicarlo todos los días, todos los días, por lo menos un año, decirlo 108 veces, o las veces que quieras, ¿no? Pero sí es importante estarlo repitiendo, porque entre más te estés conectando con esa energía, más lo vas a generar. Ahora, este es otro tema, pero es importante dar un pincelazo sobre esto, y es que, desde mi perspectiva, a como yo entiendo, pues no existe realmente nada que no seas tú mismo. Todo es un reflejo de tu propia conciencia. Por lo tanto, cuando estás invocando el poder de Shiva, o estás conectando el poder de Uru Rinpoche, o estás conectando con el poder de Tara Verde, no es que, entendámoslo así, velo así, no es que exista esa deidad, o ese dios, o esa diosa, o eso, como algo separado de ti. Lo que estás haciendo es abrir esa energía dentro de ti. Entonces, tampoco le estás pidiendo algo como si fuera algo externo a ti. Y estás generando esa energía dentro de ti. Tomando en cuenta estos tres, y como un ejemplo, si practicas el Om Namah Shivaya, estás generando y conectando con la energía de Shiva, el destructor de la falsedad, de la ilusión dentro de ti. Entonces, te conectas con eso, y te conviertes en eso, te vas a convertir en eso. Si tú repites el mantra de Tara Verde, Om Tare Tu Tare Tu de Soja, te conectas con la compasión en su forma veloz, en su forma rápida. Te conectas con el amor maternal, la compasión de la Madre Divina. Te vuelves compasivo automáticamente, y tu mundo se vuelve compasivo, todo lo que te rodea se vuelve compasivo. Si conectas con el mantra de Guru Rinpoche, Padma San Baba, Om Mahun Bedsa Guru Pema Sidi Hun, te estás convirtiendo en el precioso gurú de tu propia vida. Estás conectando con el poder del gurú que está dentro de ti, que siempre va a ser el único y el más importante, que es tu propia conciencia, tu propio gurú, y estás conectando con esa energía. Entonces, bueno, cada mantra es bien complejo, pero espero que se entienda por qué es importante, y no nada más decirlos una vez, dos veces, tres veces, sino que realmente saborearlos, realmente sentir su energía, ver cuál te resuena, cuál no te resuena, y practicarlos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Para terminar, decirte que por tradición, también es muy complejo de explicar, pero por tradición, se recomienda que siempre se repitan los mantras 108 veces. Para eso son los yapamalas, son los collarcitos que tienen unas cuentas, se repiten 108 veces. Eso es todo un mundo de investigación y de explicación, pero como siempre, la idea también es que investigues por ti mismo, así que si ya estás viendo este video, pues investiga por qué motivo se tienen que realizar 108 veces, o se recomienda que se haga 108 veces. Así que bueno, espero que esta información les haya gustado, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y nos vemos en los sueños. Y por cierto, no se te vaya a olvidar, si eres de aquí de México, puedes preguntar en tu librería cercana sobre el libro de la senda del multiverso. Espero que te guste, que lo pidas. Y si eres de otra parte del mundo, pues lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en Google Books, etcétera. Tiene que ser este pequeño comercial del libro La senda del multiverso. Les mando un abrazo muy grande y los quiero y las quiero muchísimo. Y también recordarte, último comercial, que pues ya estamos a pocos días de cerrar el taller de Ananda, el taller de meditación, que pues puedes buscar información o más bien pedir información, etcétera para entrar en soy sendero aureo arroba gmail.com o en Instagram soy sendero aureo. Y bueno, ya se acabaron los comerciales. Los quiero, les quiero muchísimo. Y se ven en el espejo, el espejo de la realidad. Y nos vemos en los sueños. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazos.